Estamos ahora con Karim Benzema, vaya partido del futbolista francés, dos goles más para él esta temporada. Karim, muchísimas felicidades por la victoria, por los tres puntos, por el partido. ¿Con qué sensación os vais a nivel de equipo? Muchísimas gracias. Creo que fue importante de ganar, de volver con mucho fútbol, como he hecho hoy en este partido. Porque contra un rival, como siempre, que nos esperan. Y creo que hoy fue un partido muy bueno para nosotros, muy importante. Marcamos muchos goles, bueno, encajamos un gol, pero creo que al final ya estamos de camino a nuestra cosa. Más allá de los cuatro goles, habéis demostrado mucho fútbol, un nivel futbolístico, superando al rival, dominando, teniendo ocasiones. En lo que al fútbol se refiere y en lo anímico, para la cabeza, para lo que viene, ¿cómo de importante ha sido? Yo creo que es muy importante eso, porque siempre lo hacemos en entrenamiento y a veces en partido nos falta un poquito de esto, de este juego. Porque cuando este juego, poco tocas y cuando todo el equipo se mueve, yo creo que es muy bueno para nosotros, porque tenemos muchas oportunidades de meter goles. Y hoy ha demostrado todo el equipo que estamos muy bien. Y en ese juego del equipo de combinación, ¿cómo de importante o qué os ha pedido en el día de hoy David o a través del míster de Zinedine Zidane? Esa presión alta que hacíais, que ha generado ocasiones y que gracias a ella, por ejemplo, han llegado goles. Sí, como digo, siempre en Madrid hay presión, porque siempre cada partido para nosotros es una final. Nosotros queremos siempre ganar, pero el fútbol es difícil y el adversario se pone complicado a veces. Pero creo que hoy estamos de buen camino para volver como al inicio. Karim, dos goles, ¿cómo está Karim Benzema? Está muy bien, está feliz en el campo, disfruto mucho con mis jugadores y con mi equipo. Karim, muchas gracias, muchas felicidades. Gracias. Gracias, Alfonso. Gracias a Benzema. Esa es la clave. Disfruto con el equipo.